Alias, Pablito, es señalado como el responsable de varios actos delictivos, entre ellos el delito de homicidio agravado, y además a quien se le atribuye su participación en siete hechos de sangre en la localidad de Buga, así como en tres tentativas de homicidio. En una diligencia de registro y allanamiento en el barrio Montellano, donde llegan nuestros funcionarios y capturan este sujeto por el delito de homicidio agravado, porte y tráfico de armas de fuego, estamos hablando de alias Pablito, quien también es el presunto responsable de siete hechos de sangre en esta localidad, en Buga, tres tentativas de homicidio, él se captura junto a otro sujeto, el cual está sindicado por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Hay que agradecer a la ciudadanía la colaboración, llega esta información a la CIGIN, a nuestra CIPOL, nuestro grupo de inteligencia, y articuladamente con CTI, se dirigen los funcionarios a una vivienda ubicada en el barrio Montellano, y es allá donde se capturan. Es importante destacar también que se encuentra en esta residencia la motocicleta y las prendas, las cuales utilizaban para cometer estas conductas criminales en el municipio de Buga. Alias Pablito, es conocido por su historial delictivo, habiendo sido capturado previamente en el año 2019 por concierto para delinquir, porte y tráfico de armas de fuego. Este alias Pablito es un sujeto que ha venido cometiendo varias afectaciones a la vida, tiene diferentes investigaciones en curso, hace parte de la organización, recibía órdenes directamente de alias Piño, que hace parte de la organización de Monacho, y alias Luis Cuevas, grupo criminal que delinque en esta jurisdicción. Aquí lo que queda claro es que delincuente que cometa un delito en Buga, ahí está la institucionalidad, está la Policía Nacional, articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, para ponerlo a buen recaudo de la justicia. Alias Pablito fue capturado en el año 2019 por concierto para delinquir, por porte y tráfico de armas de fuego. Este sujeto ya había pagado la condena y sale a seguir cometiendo acciones criminales. Alias Pablito, como coloquialmente lo decía a la gente en la calle cuando cometía una conducta punible, el niño sicario, un sujeto de muy baja estatura, pero muy hábil para generar las acciones criminales aquí en esta localidad de Buga. Pablito es capturado por el delito de homicidio agravado, porte y tráfico de armas de fuego, él se encontraba con otro sujeto, ese otro sujeto es capturado por porte y tráfico de estupefacientes, es decir, y a los dos, un juez de la República les da medida de aseguramiento en un centro carcelario. Ambos fueron presentados ante un juez de la República, quien dictaminó medida de aseguramiento en un centro carcelario y quienes deberán enfrentar cargos por diversos delitos.